Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la gira americana de la Fórmula 1 ya está poniendo contra las cuerdas al tricampeo mundial neerlandés Max Verstappen y bueno, como sabemos el piloto oficial de Red Bull Racing afronta intranquilo la etapa decisiva de la temporada actual 2024 Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello 7 de octubre, hace exactamente un año atrás, el piloto neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen se proclamaba campeón mundial de Fórmula 1 por tercera vez y bueno, lo hacía justo antes de iniciarse la gira americana con 6 eventos restantes porque además de cierta forma, fastidiando a la categoría porque se proclamó campeón mundial el día sábado en la competencia del sprint evitando el devenir habitual de los acontecimientos y con una celebración con un aroma raro y bueno, 365 días después, ahora la situación es completamente distinta porque como sabemos, no diametralmente apuesta pero sí distinta y bueno como sabemos el neerlandés tricampeo mundial Max Verstappen, el líder de la clasificación general y está encarrilado a su cuarto campeonato mundial y bueno, pero mientras que en 2023 terminaba de pasar a la historia por la mayor racha de triunfos consecutivos hoy en día se encuentra en una de las mayores rachas sin ganar desde que comenzara a hacerlo en una, aquella lejana temporada 1016, bueno los 56 puntos que separan a Verstappen de su más inmediato rival el británico de McLaren Lando Norris dan cierta tranquilidad al piloto holandés sin embargo McLaren domina y el equipo Red Bull Racing ya no está optando por triunfos incluso dependiendo del circuito que tiene por delante a los equipos Scuderia, Ferrari, Mercedes Benz eso sí, es un gran problema y bueno, en el equipo Red Bull Racing están convencidos de que sumando una competencia tras otra del título no se les escapará al tiempo que dan por perdido el campeonato constructor y bueno aparte de eso, piensan tener localizado el origen de los problemas confiados en que la última mejora que están a punto de introducir ayuden en volver a encontrar el equilibrio del coche, el monoplaza pero también son plenamente conscientes de que el más mínimo tropiezo dejaría el mundial en manos del británico Lando Norris porque como ocurrió en la temporada 2021 ya no tiene manera de competir contra su máximo contrincante y los milagros ocurren de vez en cuando y no siempre al favor de alguien y bueno, precisamente la temporada 2021 es lo mucho que se tiene ahora en mente y bueno, aquel final de temporada donde el equipo Mercedes Benz fue arrollador con una interesante estrategia de estrenar unidades de potencia de combustión y donde Versapen se sintió impotente sin que su aporte pudiera reducir la deferencia algo que amenaza con repetirse justamente para este año y bueno, la gira americana va a dictar la sentencia en el devenir de esta actual temporada primero están los grandes premios de Austin y México donde el piloto nelandés realizó grandes competencias más tarde sería el Gran Premio Brasil en Interlaco donde las sensaciones son mixtas para pasar al tercer y último Gran Premio en Estados Unidos el de Las Vegas y después Qatar citas que posee muy poco historial y finalizar precisamente con el Gran Premio de Abu Dhabi en Jazz Marina donde si bien es cierto que el piloto nelandés oriundo a Hassel Bélgica ya ganó en las recientes cuatro temporadas un circuito donde no se puede hacer nada sin un buen coche bueno, 365 días un mismo líder situación completamente distinta y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao